Diciembre es la época en la que se rinde homenaje al niño Jesús, en los hogares, en las iglesias y en muchos sitios se viste el pesebre. Aquí en el barrio Divina Pastora hay uno especial, uno que tiene como característica que sus piezas son movibles. El autor, el creador de este pesebre es Eladio. Eladio, muy buenos días. ¿Cómo lleva usted esta obra a la realidad? Pues yo hago ese pesebre para no perder la tradición de la Navidad, lo hago por los niños de hoy en día para que sepan de que existe una Navidad, de que sí existe la Navidad, que hay que inculcarles a ellos que todos los diciembre hay que hacer un pesebre, hay que hacer la novena, recordar la época de nuestro Señor Jesucristo cuando la niñezo. ¿Cuánto tiempo gasta usted en la elaboración de este pesebre? Pues armándolo, armándolo yo me echo el día completo armándolo acá, pero durante el año, o sea todos los domingos voy haciendo las casitas, voy armando todos los muñequitos para hacerle todo el movimiento. ¿Cuántas piezas movibles tiene el pesebre? Ahorita en este momento tengo ocho movibles. ¿Y cómo hace para la creación? ¿Cómo se le ocurrió a usted? Por medio de internet voy mirando y voy haciendo, voy buscando por internet y voy haciendo entre más, pues voy invento más, le invento otra cosita que vea mejor que los que hay por internet. ¿Entre ovejas y otros animales y casitas cuántas piezas tiene el pesebre? No, 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 hay una cantidad ahí bastante. Yo que no le coloqué otro poco porque la verdad se veía muy resumido, muy un montonado. ¿Cómo hace cada una de esas piezas movibles? Con alambres, alambres y tela. ¿Y los motores? Y los motorcitos, los motorcitos que ellos giran para ambos lados, giran a la derecha y giran a la izquierda. ¿En el barrio aprecian sus vecinos esa olla? Sí, por aquí pasa mucho la gente mirándole, mirándole, desde que por aquí pues ni pesebres ya casi hacen la gente porque, y como yo lo hago casi en el porche, todo el porche, pues entonces la gente viene y lo mira y dice que es muy hermoso, que es muy lindo. ¿La idea suya era donarlo a un municipio? Sí, al pueblo donde yo soy. Pero entonces el sacerdote ya me dijo que para el año estante porque este año ya estaba comprometida a unas familias a hacerla al pesebre. Y ese pueblo donde es Eladio es Durania, no saben los duranienses lo que se están perdiendo al no dejar que se haga allá en su templo, en su barrio, en su municipio, este pesebre. Eladio, ¿qué hacen ustedes pues cuando ya se termina la Navidad? No, pues los guardo bien en cajitas así para que no se me deterioren y como ellos con pasta no se daña ni se deteriora tan fácil y los guardo bien guardaditos para el año estante volver otra vez armado y hacer otras cosas mejor. Este es el pesebre de la Divina Pastora aquí en Cúcuta y Eladio es quien lo hace durante todo el año para que en esta época de Navidad, en esta época de Diciembre, sus vecinos lo disfruten. Gracias.